Hoy es sábado 24 de septiembre del 2016, estamos en la ciudad de San Salvador en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones experimentando uno de los más grandes festivales que hemos tenido en los últimos años. Este es el Festival Sónica, organizado por Pro Música, donde más de 20 bandas han estado compartiendo en escenarios simultáneos. Esta es la reseña que tenemos para ustedes, bienvenidos, acompáñennos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con Melvin, que es el vocalista de Akumal, contanos Melvin, que sentís de estar ahora como fan y no en el escenario. Mira yo creo que es importante siempre si estamos como en el escenario, como público, creo yo que siempre es importante estar apoyando a toda la música nacional para mí. La última vez que estuvieron acá en el país, que yo te vi, fue en Búhos y fue un buen concierto. ¿Qué más traen? ¿Traen nuevas propuestas, otros toques nuevos más adelante acá en El Salvador? Bueno, esperamos seguir tocando, probablemente para final de año tengamos nuevas fechas y siempre seguir haciendo buena música, nueva música. ¿Tienen planes para tocar en otros países? Mira, bueno, estamos todos en la disposición, pero también de pronto todo esto es bastante burocrático, con cuestiones de visa y todo, por Erick y Carlos que están en México. Sí, estamos viendo tal vez, esperamos que se concrete algo para 2017 de poder ir a tocar allá. ¿Qué tal, Melo Manejo? Hoy nos encontramos a las afueras del concierto Sónica, hoy es 24 de septiembre y estamos viviendo una de las más grandes fiestas de la música nacional en los últimos tiempos. Voy a tener el honor de hablar con una de las bandas de ska más representativas hoy por hoy. Y para eso tengo a mis buenos amigos de Vibras que nos van a estar comentando sus reacciones de este concierto. ¿Qué tal las vibras arriba del escenario? La gente vino a ver bandas nacionales, nos está pasando muy bien y nosotros, o sea, nos divertimos como no tenés idea. Vibras ha estado teniendo un montón de fechas, ha estado tocando bastante en diferentes lugares, pero tenemos un pequeño detalle que todavía tenemos pendiente y es el tema de su disco, de su EP. Mi querido Gato, ¿qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que contento porque, como decís, el año ha estado como bastante movido, bastantes toques, pero igual nosotros sentíamos que ya era un momento en el que la banda podía aventurarse a trabajar su material. Empezamos pensando en un EP, pero el EP se ha convertido en un disco. Lo hemos trabajado con el Chato Hernández, una parte y otra parte con Jorge Lara. Y estamos bien contentos porque son dos músicos que aparte de ser amigos, son dos músicos a los que nosotros confiamos mucho y el resultado de la propuesta ha quedado muy bueno. Bueno, sabemos que la banda es un concepto netamente instrumental, sin embargo, en las últimas fechas hemos visto colaboraciones de diferentes cantantes que han estado en el escenario con ustedes. ¿Dentro de este EP vamos a tener algunos de estos cantantes? Pues no, no vamos a tener, pero sí la oferta musical del disco sí es bien cargada. Como decía Roberto, lo que sí vamos a tener son bonus tracks, sorpresas, así que espérenlo pronto. Mira, el disco está bonito porque creo que refleja perfectamente lo que Vibras es, una banda numerosa. ¿Poquito nada más? Sí, somos 11 músicos, pero el disco refleja lo que la banda representa, que es música alegre. Otro tema importante es que Vibras está, todavía en Veremos o no sé si ya lo tienen confirmado, tienen una invitación de un país de Sudamérica para que puedan presentarse por aquel rumbo. Bueno, de hecho sí tenemos una invitación para un país en Sudamérica, ya estamos programando todo para que todo pueda salir bien, tener un par de fechas allá, poder compartir con bandas, en este caso a donde vamos y poder armar un buen show. Sí, es bastante importante recordar también que Vibras tuvo la oportunidad de tener la participación en un par de conciertos hace un año, dos años, no recuerdo, con el maestro Hugo Lobo de Dancing Mood, que también fue trompetista de los fabulosos Cadillacs. Y creo que eso también ha generado que exista una relación entre Argentina y ustedes, que hayan tenido este intercambio y todo este rollo. Bueno Melomaniacos, esto es lo que Vibras tiene, para lo que resta del año y para lo que viene del próximo, creo que tenemos Vibras para largo. Se vienen varias fechas, la idea es terminar el año disfrutando, bailando y yo creo que las condiciones están dadas, mira que bueno este festival y mira que bueno lo que ustedes están haciendo también con el programa, felicidades para ustedes, para todo el equipo, la verdad que es como, es lo que viene a complementar lo que nosotros hacemos en el escenario, el público y ustedes como medios, poniendo también su talento a disposición de la música nacional. Bueno Melomaniacos, seguimos con más de Sónica. ¡Gracias! Bienvenidos nuevamente, esto es Sónica 2016, desde el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. A mi derecha, el Conejo de Araña. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Por aquí todo bien, todo tranquilo. Y por mi lado izquierdo, mi buen amigo, compañero ya de hace muchos años en esta escena nacional, Paul Quijada. ¿Qué tal Alberto? Gusto saludarte. Acabamos de experimentar este gran concierto, el público creo que ha tenido bastante acercamiento y Araña fue una de las bandas que más movió. ¿Cómo ha sido tu percepción hasta el momento del público? Pienso que es una buena idea y una buena iniciativa lo que han tenido los productores, de volver a hacer esto, de poder juntar varios géneros, porque así como hay personas que venían por las bandas de Indie y tuvieron la oportunidad de escucharnos, así como gente que vino a escucharnos a nosotros ha tenido la oportunidad de escuchar bandas de Skam, ¿me entiendes? Y más que todo en los tiempos en los que estamos viviendo, creo que esta es una forma de demostrar con la música, que es pura vibra, ¿me entiendes? Demostrar de que hay unidad dentro de los géneros. Ha habido mucho que hablar de Araña en los últimos días, han tenido la experiencia de compartir con muchas bandas internacionales los conciertos más importantes del último año, podríamos decir, el opening ha sido Araña. ¿Qué ha pasado después de Maiden? ¿Qué ha pasado después de Megadeth? Pues mira, la verdad es que nosotros seguimos trabajando dentro de nuestro círculo, sin estar como pensando tanto en qué es lo que va a pasar, sino que planificando cosas, ¿me entiendes? Y hay cosas que se han dado sin que nosotros lo tengamos planeado, como ha sido el concierto de Maiden y de Megadeth. Nos hablaron, vimos la oportunidad y pues la tomamos, ¿me entiendes? Por suerte la aceptación ha sido buena y ahí seguimos para adelante. Ahorita en lo que estamos enfocados es en terminar el disco nuevo, hacer una gira fuera de San Salvador, ir a México y estar en planes también, tal vez Estados Unidos para el próximo año. Bueno, vos que sos prácticamente de los más nuevos de Araña, ¿cómo te has sentido teniendo todas estas grandes experiencias de pisar grandes escenarios? Mira, la verdad es que es un privilegio porque esta gente viene luchando desde años, pasando vicisitudes, enfrentando, no tanto rechazo, porque Araña siempre ha sido bien aceptada por el público, como tanto por la gente que apoya esto, por su calidad. Y porque la verdad es algo bien, como que evoca al sentimiento latinoamericano y eso es algo que es necesario aquí en esta región. Pero, si te digo mi experiencia, yo disfruto al máximo que hagas lo que hagas en el escenario, el público ya está dispuesto a aceptarte, porque ya la banda ya la han aceptado en su corazón. Recordándole un poco a la gente, antes, Paul Quijada fue vocalista de RCP, una de las buenas bandas que tuvo este país, por ahí anda circulando el material, ya vamos a poner un par de clips por ahí, recordando la buena época de RCP. ¿Nos puedes hablar acerca de esa nueva producción que están teniendo con Araña? Sí, mira, uno de los privilegios que tengo de pertenecer a la banda es que tengo completa participación sobre el nuevo material. Y eso es una cosa que es plausible, porque gente con tanta trayectoria podría fácilmente cerrarse y decirte, no, vamos a hacer las cosas como nosotros decimos, porque es nuestro proyecto, y no, hay una apertura para que todos los integrantes aporten y solamente así puedes hacer cosas frescas, cuando hay diferentes influencias, cuando tu proyecto es realmente ecléctico y trae la influencia de todos los integrantes. Entonces Araña apunta a eso, yo creo que esa es la fórmula del éxito. Y de repente tu aporte también con la experiencia que tuviste con RCP, se agrega una voz de apoyo también a Araña. Sí, sí, la verdad que yo, porque también he sido vocalista único, el Conejo ha sido vocalista único en una banda, y poder compartir esa carga te permite estar descansado y que cada participación vocal que tengas sea que te entregue al máximo. También, hablando siempre del nuevo material que trae Araña, ¿siempre sigue con el mismo concepto o van a transmitir una idea nueva? ¿Cómo está el rollo? ¿Pas o menos para cuándo vamos a poder tener noticias de este nuevo material? Pues fíjate que con Araña yo siento que ha sido una etapa desde el inicio bien, como especial, porque nunca hemos sido cerrados, incluso solo al metal, sino que estamos abiertos a varias influencias que tiene cada uno de la banda, que no solo es metal, ¿verdad? Y estamos trabajando, viendo qué es lo que sale, ya llevamos seis temas que ya están preparados y queremos por lo menos tener unos cinco temas más y sacarlo que presentarlo en marzo del otro año. Bueno, esto es lo nuevo que tiene Araña para este 2016 y creo que para lo que resta del 2017 también vamos a tener muchas más noticias. Nosotros vamos a seguir con esta cobertura de Sónica 2016. Seguimos, Melomaníacos. ¿Qué te parece de la organización del evento? ¿Te gusta que hayan dos tarimas, una enfrente a otra o preferirías solo ir a ver a un artista nada más o tener a todos juntos? No, me encanta así porque realmente no se trata mucho y se ven las dos bandas. Me ha fascinado mucho este evento. La verdad es la primera vez que vengo aquí. ¿Qué banda en específico te ha traído a venir a disfrutar de este evento? Realmente adhesivo, es lo que me llama la atención. Es la mejor banda de ska que hay en El Salvador. ¿Alguna ocasión en específico que vas a gritar con todos tus pulmones ahorita? Bueno, ahorita de hecho la que más me gustaba ya la Corea, que es la de diente por diente, represión. ¿Qué son las que más me llegan? Número del debate en el Silverado. ¿Qué es la de la deeds de la empresa? Seguimos con una cobertura especial desde Sónica 2016 Estamos en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones Y no podíamos dejar de hablar con uno de los platos fuertes de la noche Damas y caballeros, con nosotros adhesivo, bienvenidos Gracias, un abrazo para todos ¿Cómo estamos? Pues todo bien Gracias, melomaníacos Saludos Bueno, todos sabemos que adhesivo está pasando por un momento bastante trascendental Ellos han cambiado últimamente un par de integrantes Y queremos saber cómo la gente ha percibido este cambio Vamos a hablar con la vieja, que es prácticamente el miembro fundador de la banda A ver, vos que has visto tanto cambio en adhesivo, ¿cómo ves esta nueva etapa? Fíjate que yo, como vos decías, que como he estado viviendo todos los cambios que ha tenido la banda desde el principio Es un proceso más, ¿me entiendes? Es como volver a tratar de que la gente vea que adhesivo no son los miembros, sino que adhesivo es la banda, ¿me entiendes? Queremos hacer que sea un concepto, entonces siempre para nosotros al final lo importante es el mensaje que la banda transmita Bueno, yo quisiera que nos presentaran a los nuevos miembros de la banda, los más recientes Bueno, yo soy de los nuevos viejos Pero vos sos de los músicos más cotizados de este país, viejo Yo te he visto por ahí haciendo maldades por todos lados Pero está bueno, digamos que sos nuevo Sí, nuevo Mauricio Ché Hernández en la batería Yo soy también nuevo, soy Paco, bajista, tengo un año y medio por ahí de estar con la banda Vos no, pero presentate igual No, igual Johnny Cotto, saxofonista Yo soy alegre y estoy ahí en los gritos ahora Si bien es importante un cambio en la parte instrumental de la banda Yo creo que algo que marca definitivamente es el cambio de un vocalista Debido a que está enfrente de la gente Es quien tiene el mayor contacto con el público Llegar a una banda con tantos años Llegar a una banda con tanto público ¿Te ha sido fácil? ¿Te ha sido difícil? Pues como todo lleva su trabajo Día a día con la práctica uno va mejorando y la gente lo va percibiendo también Bueno vieja, ¿qué material vamos a tener dentro de poco? ¿Ya grabaron algo con el nuevo vocalista? Ya ahorita estamos en el proceso del tercer disco Ya por ahí en un par de días vamos a empezar a lanzar el primer single Y pues ahorita tenemos un recorrido por todos los álbumes que tenemos Mirá, y hay planes de alguna otra gira Quiero decirles que Adhesivo es una de las bandas que ha tenido mayor proyección internacional Recordamos Adhesivo en el Vive Latino Recordamos Adhesivo hace años en un memorable Rock al Parque ¿Hay algo que venga próximamente? Sí, de hecho ya estamos planificando para el 2017 la gira por los Estados Unidos Tenemos un par de festivales por ahí que están en proceso de que se concreten Y siempre tratar de girar lo más que se pueda aprovechando los festivales ¿Podemos tener algún adelanto acerca de nombres o de qué va a consistir el nuevo disco? Nombres todavía no hay Pero sí, ya tenemos bien claro el concepto de lo que va a ser el disco Siempre lleva lo que caracteriza a la banda que es el manifiesto social Y pues creo que en ese momento que está la realidad que estamos viviendo Se presta y te inspira bastante Como para... hay bastante de qué hablarme Entonces creo que el disco va un poco enfocado a toda esa realidad Bueno Melomaníacos, esta es una pequeña muestra de lo que se vivió este 24 de septiembre En las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones Durante este magno evento Durante esta gran fiesta de la música nacional Sónica 2016 Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales que van a aparecer por acá Próximamente van a estar viendo entrevistas exclusivas Con todas las bandas que han estado participando en este festival Será hasta la próxima Y recuerden siempre ser Melomaníacos